Bueno, capítulo 7, y estamos leyendo la vida cristiana normal, ¿vale? Capítulo 7. Oí un hermano que me preguntó, ah, mira, estoy leyendo tal libro y es muy similar, dice cosas parecidas. Entonces no sabía qué libro era, así que es la vida cristiana normal. Estamos en el capítulo 7 que dice el propósito eterno. Voy a poner las gafas. Perdón. Ya hablamos de la necesidad de la revelación de la fe y de la consagración si queremos vivir una vida cristiana normal. Pero a menos que veamos el fin que Elohim tiene a la vista, nunca entenderemos claramente por qué es necesario dar estos pasos para llevarnos a ese fin. Así que antes de considerar más profundamente la cuestión de la experiencia interna, primero veamos hacia la gran meta divina que está delante de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Elohim en la creación y cuál es su propósito en la redención? Se puede resumir en dos fases. Cada una tomada de nuestras dos lecciones de Romanos. La gloria de Elohim en Romanos 3.23 y la libertad gloriosa de los hijos de Elohim en Romanos 8, capítulo 8, versículo 21. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, leemos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. El propósito de Elohim para el hombre era la gloria, pero el pecado torció ese propósito haciendo que el hombre perdiera la gloria de Dios. Cuando pensamos acerca del pecado, instintivamente pensamos en el juicio que trae. Invariablemente lo asociamos con la condenación y el infierno. El pensamiento humano siempre está en el castigo que le vendrá si peca. Pero el pensamiento de Elohim siempre es la gloria que el hombre va a perder si peca. Interesante. El resultado del pecado es que perdemos la gloria de Elohim. El resultado de la redención es que estamos nuevamente calificados para la gloria de Elohim. El propósito de Elohim para la redención es gloria, gloria, gloria. El primogénito de muchos hermanos. Esta consideración nos lleva más adelante. En Romanos capítulo 8, donde este asunto se desarrolla en los versículos 6 al 18 de nuestra, perdón, y de nueva cuenta en los versículos 29 y 30, Pablo dijo El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y nuevamente dice Esta es la siguiente parte que está en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. ¿Cuál era el objetivo de Elohim? Era que su hijo, Yeshua, fuera el primogénito entre muchos hermanos, todos los cuales serían conformados a su imagen. ¿Cómo realizó Elohim este objetivo? Y a los que justificó esto también glorificó. De manera que el propósito de Elohim en la creación y en la redención fue hacer al Mesías el primogénito entre muchos hijos glorificados. En principio, para muchos quizás esto tiene poca importancia. Pero analicemos esto con más cuidado. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que nuestro Adonai Yeshua es el único hijo de Elohim. Y que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hecho de que él es el unigénito del Padre significa que Elohim no tiene otro hijo. Unigénito, sino solo ese, unigénito. Él estaba con el Padre desde la eternidad. Unigénito. Habla de unico. Genito. Unigénito, ¿vale? Porque acá nos va a llevar a algo el hermano. Y va a pasito a paso, ¿vale? Dice. Pero también se nos dice que Elohim no estaba satisfecho con que el Mesías permaneciera siendo el unigénito hijo. Él quería que fuera el primogénito. ¿Cómo pudo el hijo único convertirse en el primogénito de muchos? La respuesta es sencilla, haciendo que el Padre tuviera más hijos. Si usted tiene un solo hijo, entonces él es el unigénito. Pero si después tiene usted más hijo, entonces el unigénito se convierte en el primogénito. El primogénito divino en la creación y la redención era que... Perdón, perdón, perdón. El propósito divino en la creación y la redención era que Elohim pudiera tener muchos hijos. Él no quería a nosotros. Perdón. Él nos quería a nosotros. Y no podía estar satisfecho sin nosotros. Hace algún tiempo llamé para hacer una cita con el señor George Kutting, el escritor de un tratado evangelístico muy conocido que se llama Seguridad, Certidumbre y Gozo. Safe, Creativation and Enjoyment. No sé si lo dije bien, pero no. En inglés. Cuando se me... Ay, esta nena. Tengo aquí a la perra muy guapa, así que quiere que le calicie todo su cuerpo, gordo. Dice... Cuando se me condujo a la presencia de ese santo anciano de 93 años, tomó mi mano en la suya y de una manera muy quieta y deliberada me dijo, Hermano, ¿sabía usted que no puedo estar sin Elohim? ¿Y sabe usted que él tampoco puede estar sin mí? Aunque estuve con él por más de una hora, fue imposible que estuviéramos una conversación inteligible, debido a sus muchos años y fragilidad física. Pero lo que siempre recuerdo de esa entrevista era su frecuente repetición de estos dos asuntos. Hermano, ¿sabía usted que no puedo estar sin él? ¿Y sabe usted que él no puede estar sin mí? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y pasa que cuando la persona se hace mayor, no es que... No, porque se hizo mayor. No, no. Tiene más conciencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque está al borde de la muerte. Entonces se hace más consciente de Dios. Pero no porque sea viejo y ahora le sobra el tiempo. No, no, no. No, sencillamente porque está más cerca de Dios. En nada ya está ahí con Dios. Entonces cuando estamos muy cerca de Dios, son esos momentos de que estamos al borde de la muerte. Al leer la historia del hijo pródigo, la mayoría de las personas quedan impresionadas con el problema que enfrentó el hijo pródigo. Se centran en el pensar cuántas dificultades tuvo. Pero ese no es el miojo de la parábola. Mi hijo, mi hijo se había perdido y es hallado. Ese es el centro de la historia. No se trata de cuánto sufrió el hijo. Sino de lo que perdió el padre. Él es el que sufrió. El que perdió algo importante. Una oveja se perdió. ¿De quién es la pérdida? Del pastor. Una moneda se perdió. ¿De quién es la pérdida? De la mujer. Un hijo se pierde. ¿De quién es la pérdida? Del padre. Esa es la lección de Luka capítulo 15. El propietario es el que sufre. No el objeto. ¿Lo pillan? Porque es verdad. Cuando se habla del hijo pródigo. No, y si comió el garroba. No, no. ¿Y quién habló en algún momento? ¿Algún comentario de decir lo que sufrió el padre? De las noches desveladas que miraba por la ventana a ver si algún día vendría. Nadie habla de eso. Nuestro doná Yeshua fue el unigénito hijo de Elohim. Y por ser el unigénito no tiene hermano. Pero el padre envió al hijo para que ese unigénito también pudiera ser el primogénito. Y para que el hijo amado de Elohim tuviera muchos hermanos. Es aquí la historia completa de la encarnación y la cruz. Y aquí está cumplido por fin el propósito de Elohim. Llevar muchos hijos a la gloria. Así como se menciona en Hebreos capítulo 2 versículo 10. Llevar muchos hijos a la gloria. Gracias Señor, gracias Yeshua. Porque ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y qué continúa diciendo el texto? ¿Se acuerdan? La selección es en Cristo, en el Mesías. Según nos disculpí en el mundo, antes no nos sentamos. No estamos solos ahí. Estamos. Estamos con Él. Pero claro, yo estoy sentado acá. En el barrio de las Corts. En una segunda planta. En una mesa. En una silla. Bueno, en una mesa no. Apoyaba una mesa sentada en una silla. Y esta nena es muy linda. Dice, al leer la historia del hijo pródigo. Ah, vale, si esto ya lo dije. Bueno, nuestro don Ayayúa fue el unigénito de Elohim. Y por ser el unigénito no tiene hermanos. Pero el padre envió a sus hijos. Esto también ya lo leímos. Así que en Romanos, capítulo 8, versículo 29, leemos. Muchos hermanos. En Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Muchos hijos, desde el punto de vista del Adonai Yeshua, son sus hermanos. Desde el punto de vista del padre, son sus hijos. Ambas palabras, en este contexto, conllevan la idea de madurez. Elohim está buscando hijos crecidos completamente. Pero no se detiene ahí. Él no quiere que sus hijos vivan en un granero, o en un garaje, o en el campo. Él quiere que vengan a su casa. Él quiere que ellos compartan su gloria. Esta es la explicación de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Cuando dice, y a los que justificó esto también, glorificó. Te justificó y luego te encontrás con él en su casa. Tener hijos, la completa expresión de su hijo, es la meta de Elohim cuando dice, muchos hijos. ¿Cómo podría ejecutarse esto? Justificándolo y después glorificándolos. En su trato con ellos, Elohim nunca perderá de vista esta meta. Él se propuso tener hijos. Y tener esos hijos, maduros y responsables, con él en gloria. Él hizo provisión para que el cielo esté habitado por hijos glorificados. Ese fue su propósito al redimir a la humanidad. El grano de trigo. Pero, ¿cómo pudo el hijo único de Elohim convertirse en su primogénito? La forma se explica en Juan, capítulo 12, versículo 24. Pero, ¿cómo pudo el hijo de Elohim convertirse en su primogénito? La forma se explica en Juan, capítulo 12, versículo 24, que dice, De ciertos, de ciertos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién fue ese grano? Dice que ese grano fue nuestro Adonai Yeshua. En todo el universo, Elohim puso su único grano de trigo en la tierra y murió. Y en la resurrección, ese único grano se convirtió en el grano primogénito. De ese único grano han salido mucho más grano. Y no estoy hablando del acné. Y estamos en ayuno, Loren. Dice, Con respecto a su divinidad, el Adonai Yeshua permanece como el unigénito hijo de Elohim. Sin embargo, en un sentido, desde la resurrección en adelante y hasta la eternidad, él también es el primogénito. Y por eso, su vida se encuentra en muchos hermanos. Nosotros hemos nacido del Ruaj. Y por tanto, hechos participante de la naturaleza divina. Así como se menciona en 2 Pedro 1, versículo 4. Pero no por nosotros mismos, recuérdelo, sino solo en dependencia de Elohim, como veremos más adelante. En virtud de que estamos en Cristo, hemos recibido el Ruaj de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Ruaj mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Romanos capítulo 8, desde el versículo 15 hasta el 16. Fue por medio de su encarnación y su cruz que el Adonai Yeshua hizo esto posible. De esa forma, el corazón del Padre quedó satisfecho. Porque por la obediencia del Hijo hasta la muerte, el Abba, nuestro Padre, el Padre Celestial, se ha asegurado muchos hijos. Respecto a esto, el primero y el vigésimo capítulo de Juan son muy valiosos. Al principio de este Evangelio, Juan dice que Yeshua es el unigénito del Padre. Y al final de este Evangelio dice que después de su muerte y resurrección, el Adonai le dijo a María Magdalena, Más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. Hasta aquí, en este Evangelio, el Adonai había hablado con frecuencia del Padre o de mi Padre. Pero después de su resurrección, Él añade a vuestro Padre, mirá, a veces mirar con detenimiento, el que mira atentamente en la ley, dice. Porque no podés distinguir cuando el Señor habla de mi Padre y cuando dice de mi Padre y de vuestro Padre, si no mirás con detenimiento. ¿Cuándo lo dijo de vuestro Padre? Una vez que subió al cielo y bajó. Murió y resucitó. Ahora es vuestro Padre. Hasta antes, ¿qué? No lo era, lo siento. Cara, ¿qué hace? Como diciendo alguno de los dos, ¿viste? Está esperando. Ay, qué linda. Qué perra más rara es ese, che. Dice, Él es el hijo mayor, el primogénito que está hablando. Por su muerte y resurrección, muchos hermanos han sido traídos a la familia de Elohim. Y por eso, en el mismo versículo, Él usa ese mismo nombre para ello, llamándolo mis hermanos. Al hacer esto, Él afirma que no se avergüenza de llamarnos hermanos. La decisión que afrentó Adán. El Elohim plantó una gran cantidad de árboles en el huerto del Edén, pero en medio del huerto, es decir, en un lugar de especial preeminencia, Él puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán fue creado inocente. Él no tenía conocimiento del bien y del mal. Piense en un hombre adulto de aproximadamente 30 años que no tiene conocimiento del bien o del mal. No tiene poder para diferenciar entre los dos. ¿No diría usted que ese hombre está subdesarrollado? Bueno, eso es lo que era Adán exactamente. Y Elohim lo trajo al huerto y le dijo algo así. Ahora el huerto está lleno de árboles y de frutas y de la fruta de todo árbol puedes comer libremente. Pero en medio del huerto hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer de él porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Pero recuerda que el nombre del otro árbol que está cerca de él es el árbol de la vida. Entonces, ¿cuál es el significado de esos dos árboles? Adán fue creado, por cierto, de alguna manera normalmente neutra. Ni pecador ni santo, sino inocente. Y Elohim puso esos dos árboles ahí para que él pudiera ejercer su libertad de elección. Libre del dirío. Él podía elegir el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, el conocimiento del bien y del mal, aunque está prohibido para Adán, no es malo en sí mismo. Sin embargo, sin él, Adán estaba en cierto sentido muy limitado. Porque no podía decidir sobre asuntos morales. El juicio del bien y del mal no residía en Adán, sino en Elohim. La única salida para Adán, cuando enfrentaba cualquier cosa, era entregársela a Jehová, nuestro Elohim. De esta manera, podía tener una vida en el huerto totalmente dependiente de Elohim. Era lo interesante de Adán. Entonces, si era inocente y no tenía forma de establecer juicio, ¿cómo es que podía decidir sobre las cosas? Yendo a Elohim. Mira, Elohim, tengo esto que hacer. ¿Qué te parece que era nuestra relación con él? Debería ser así. Esos dos árboles, entonces, tipificaban dos principios fundamentales. Representan dos planes de vida. La divina y la humana. El árbol de vida es Elohim mismo. Porque Elohim es vida. Él es la forma suprema de la vida. También es el origen y la meta de la vida. Y el fruto. ¿Qué es eso? Es nuestro Adonai, Yeshua, Hamashia. Nadie puede comerse un árbol, sino solo el fruto. Nadie es capaz de recibir a Elohim como Elohim. Pero sí podemos recibir al Adonai, Yeshua. El fruto es la parte comestible, la parte que se puede recibir. Así que, si me permite, con toda reverencia, puedo decir que el Adonai, Yeshua, en realidad, es Elohim. En forma, ¿qué se puede recibir? Podemos recibir a Elohim en Cristo. Tiene sentido, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y cuando participamos de la mesa, comemos de su carne. Entonces, no podemos recibir a Elohim como tal, sino al Hijo, que es el fruto. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, él participaría de la vida de Elohim. Si hubiera convertido, perdón, se hubiera convertido en un hijo de Elohim. El sentido de tener en él una vida derivada de Elohim, así se vería la vida de Elohim en unión con el hombre. Una raza de hombre que tienen la vida de Elohim en ellos, viviendo y continua, perdón, viviendo en continua dependencia de Elohim para poder vivir. Pero si, por el contrario, Adán se dirigiera por el otro camino y tomara el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces él desarrollaría su propia humanidad, siguiendo las líneas naturales, separado de Elohim. Como un ser autosuficiente, él poseería en sí mismo el poder de formar un juicio independiente, pero sin tener la vida de Elohim. Así que esta era la alternativa que estaba ante él. Si escogía el camino del Ruach, el camino de la obediencia, se convertiría en un hijo de Elohim, convirtiendo en dependencia de Elohim para vivir. Si tomaba el camino natural, él podía darse a sí mismo el toque final, convirtiéndose en un ser autosuficiente, juzgando y actuando separado de Elohim. La historia de la humanidad es el resultado de la decisión que él tomó. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, ¿resumimos la historia de la humanidad? A día de hoy, en la actualidad, es pecado, porque es una decisión que tomó Adán. Dice, la decisión de Adán es la razón de la cruz. Adán escogió el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y así fue por el camino independiente. Al hacer esto, se convirtió, como los hombres creen que son a sus propios ojos, en un hombre completamente desarrollado. Él podía dominar el conocimiento, él podía decidir por sí mismo, él podía seguir adelante o detenerse. Desde entonces, él se hizo sabio, entre comillas. Génesis capítulo 3, versículo 6. Pero la consecuencia para él fue muerte en lugar de vida, porque la elección que hizo involucró la complicidad con Hasatán. Y por lo tanto, lo puso bajo el juicio de los jim. Por esa razón, se le prohibió, de ahí en adelante, tener acceso al árbol de la vida. Dos planes de vida se presentaron delante de Adán. El de vida divina en dependencia de los jim y el de vida humana con su recurso. Independientemente, la elección de Adán, de este último, fue pecado, porque por... Porque por se... Ah, vale, sí. Porque por se alió con Hasatán, para torcer el propósito eterno de Elohim. Lo hizo al escoger desarrollar su humanidad, para convertirse quizás en un buen hombre. Aún bajo sus estándares, en un hombre perfecto, diría él, separado de Elohim. Pero el final era la muerte, porque no tenía en él vida divina necesaria para realizar el propósito de Elohim en su mismo ser. Sino que, en lugar de eso, había escogido convertirse en un agente independiente con el enemigo. Así que, en Adán, todos nos convertimos en pecadores, igualmente dominados por Hasatán. Igualmente sujetos a la ley del pecado y de la muerte. E igualmente merecedores de la ira de Elohim. Aquí vemos la razón divina para la muerte y resurrección de nuestra Dona Yeshúa. También vemos la razón divina para la consagración verdadera. Porque nos consideramos a nosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para con Elohim en el Mesías Yeshúa. Y nos presentamos delante de él como vivos de entre los muertos. Todos debemos ir a la cruz, porque lo que hay en nosotros por naturaleza es una vida propia. Sujeta a la ley del pecado. Adán eligió una vida propia en vez de una vida divina. Así que Elohim tuvo que recoger todo lo que era Adán y descartarlo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Elohim nos puso a todos en el Mesías y lo crucificó como el postrera Adán. Y así todo lo que fue de Adán quedó en el pasado. ¿Perdón? No sé, pero sí. ¿Yeshúa era el postrera Adán? ¿Tenía las mismas características que Adán, Yeshua, cuando vino de la Tierra? Ok, podríamos decir que sí. A Adán le preparó cuerpo también el Señor, pero con un producto que salía de la Tierra. Entonces lo prepara ahí. Y ¡pluc! Sale un hombre, un tío de 30 años. Bueno, se considera. Y sin embargo a Yeshua le prepara un cuerpo con material no de esta Tierra. Y viene y tiene las mismas características. Es lo mismo. Porque fue probado en todo según la semejanza humana. ¿Responde a tu pregunta? Ok. ¿Sí? Después, Cristo se levantó con una nueva forma. Con un cuerpo. Sí. Pero en el Ruach. Ya no en la carne. Así que también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y la Adonai Yeshua ahora tiene un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual glorioso. Y puesto que ya no está en la carne, él puede ahora ser recibido por todos. Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí, dijo Yeshua en Juan, capítulo 6, versículo 57. Los judíos se escandalizaban con solo pensar en comer su carne y beber su sangre. Pero por supuesto que no podían recibirlo entonces porque él estaba todavía literalmente en la carne. Ahora que él está en el espíritu, cada uno de nosotros puede recibirlo y participar de la vida resucitada por la que somos constituidos hijos de Elohim. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Perdón, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Elohim no pretende reformar nuestra vida. Su meta no es llevar nuestra vida a una cierta etapa de refinamiento. Porque está en un plano totalmente diferente. En ese plano, él no puede traer a los hijos a la gloria. Él debe crear un hombre nuevo. Uno que haya nacido de nuevo. Nacido de Elohim. La regeneración y la justificación van juntas. Sí. Y entonces, ahora, el que tiene al hijo, tiene la vida. Hay varios planos en la vida. La vida humana está entre la vida de los animales inferiores y la vida de Elohim. No podemos traspasar el abismo que divide el plano superior del plano inferior. Y la distancia que nos separa de la vida de Elohim es muchísimo mayor que la que nos separa de la vida de los animales inferiores. Recuerda, ¿no? En la creación teníamos la vida acuática, la vida vegetal, la vida animal, la vida de las aves, perdón, la vida de las bestias y la vida humana. Dice, en una ocasión visité a un líder cristiano que estaba enfermo en cama y a quien, para ayuda de esta historia, llamé el señor Wang. Aunque, ese no es su nombre verdadero. Él era un erudito, un doctor en filosofía y alguien muy estimado en todo China, por supuesto, con principios morales. Él había participado en la obra cristiana, pero él no creía en la necesidad de la regeneración. Él solo proclamaba a los hombres un evangelio social, de amor y de buenas obras. Cuando visité al señor Wang, su perro, mascota, estaba al lado de su cama. Después de hablar con él de las cosas de Elohim y de la naturaleza de su obra en nosotros, señalé al perro y pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Fido. ¿Ese es su nombre cristiano o su apellido? Le pregunté. Utilizó los términos chinos comunes para designar el nombre personal y el apellido familiar. Oh, me contestó. ¿Ese es su nombre? ¿Quiere decir que es su nombre? ¿Puedo llamarlo Fido Wong? Continué. Oh, por supuesto que no, me contestó muy enfático. Pero él vive en su familia, le respondí. ¿Por qué no puedo llamarlo Fido Wong? Después, dirigiéndome a sus dos hijas, le pregunté. ¿Ustedes, sus hijas, no son las señoritas Wong? Bueno, entonces, ¿por qué no puedo llamarlo a su perro, señor Wong? El doctor se rió y yo continué. ¿Ve usted lo que trato de decir? Sus hijas nacieron en sus familias, llevan el apellido de usted porque usted les ha transmitido su vida a ella. Su perro puede ser muy inteligente, muy bien portado y bastante admirable, pero el asunto no se trata de si un perro bueno o malo. La cuestión es, es un perro. No necesita ser malo para descalificarlo como miembro de su familia. Solo necesita ser un perro. El mismo principio se aplica a usted en su relación con el ojim. La pregunta no es si usted es un hombre malo o bueno, más o menos, sino simplemente, ¿es usted un hombre? Si su vida se encuentra en un plano inferior a la de la vida de el ojim, entonces usted no puede pertenecer a la familia divina. Ah, ¿viste? ¿Viste cómo lo conectó? Tremendo, ¿eh? Durante toda su vida, su meta al predicar ha sido convertir a hombres malos en buenos. Pero los hombres como tales, sean buenos o sean malos, no pueden tener una relación vital con el ojim. Nuestra única esperanza como hombre es recibir al hijo de el ojim. Y cuando lo hacemos, su vida en nosotros se convertirá en hijos de el ojim. Toma ya, el doctor entendió la verdad y ese día se convirtió en un miembro de la familia de el ojim, recibiendo al hijo de el ojim en su corazón. Lo que poseemos actualmente en Cristo es más de lo que perdió Adán. Adán solo era un hombre desarrollado. Él continuó en ese plano y nunca obtuvo la vida de el ojim. Pero cuando recibimos al hijo de el ojim, no solo recibimos su perdón de pecados, también recibimos la vida divina que en el huerto del Edén representaba el árbol de la vida. Pero en medio del nuevo, perdón, por medio del nuevo nacimiento obtenemos lo que Adán perdió. Porque recibimos una vida que él nunca poseyó. De uno son todos. El deseo de el ojim es tener hijos que sean coherederos con Cristo en su gloria. Esa es su meta. Pero, ¿cómo puede hacer esto? Y por ejemplo, mirá, vamos ahí, cojan vuestras Biblias y vayan a Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 11. Que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción en el asunto de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay dos grupos que se mencionan aquí, a saber, el grupo de los muchos hijos y el autor de la salvación de ellos. O dicho de otra manera, el que santifica y el grupo de los que son santificados. Pero también dice que estos dos grupos de uno son todos. El Adonai Yeshua, como hombre, obtuvo su vida de Elohim. Y, en otro sentido, pero igualmente verdadero, nosotros obtenemos nuestra vida de Elohim. Nuestro Adonai fue engendrado del Ruach. Mateo capítulo 1, versículo 20. Y nosotros somos nacidos del Ruach y engendrados de Elohim. Juan capítulo 3, versículo 5. Y también Juan capítulo 1, versículo 13. Así que, Elohim dice, de uno son todos. De, en griego, significa salido de. El primogénito, hijo, y los hijos de los hombres, todos son, aunque en diferentes sentidos, salidos de. El único origen de la vida se da, se da cuenta de que hoy tenemos la vida misma que Elohim tiene. La vida divina. La vida que él posee en el cielo es la misma que nos ha impartido aquí en la tierra. Es increíble, ¿eh? Y él dice, pero ¿cómo puede ser? Si estoy acá en la tierra, son todos pecadores. No, 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 es la vida divina. Claro que vos expresás, en muchas oportunidades, podríamos decir hasta el 99,9%, la vida caída. Porque te ven, te pereces, pero tenés la vida divina obrando en ti. De ahí que uno pueda arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo si no? Solamente por la vida divina. Esa es la preciosa dádiva de Elohim, romano capítulo 6, versículo 23. Por esta razón podemos llevar una vida de santidad, ¿sí? No, sería imposible. Porque no es nuestra propia vida la que ha sido cambiada, sino la vida de Elohim que se nos ha impartido. Observa usted que al considerar el propósito eterno, la cuestión del pecado queda totalmente fuera. Ya no tiene lugar. El pecado vino con Adán y aunque ya fue resuelto, como tenía que ser. Y aunque el pecado vino de Adán y aunque ya fue resuelto, como tenía que ser, somos traídos nuevamente al punto donde se encontraba Adán. Pero al relacionarnos nuevamente con el propósito divino, restauramos nuestro acceso al árbol de la vida. La redención nos ha dado muchísimo más de lo que Adán tuvo. Nos ha hecho participante de la vida misma de Elohim. Qué buen capítulo el de hoy, ¿eh?